Yo me acuerdo que cuando yo era chichillo, mi cajita acá, una vincitita allá del norte, y a esa le hicimos una vincitita, que todo. Esa, por la que está ahí, le dajo al parronco, gancho. Si yo le contara, me contaban, yo recuerdo, gancho. Si no hay quenteza, si no hay quenteza, gancho. Es refuerzo, gancho. Si era tan linda la vincitita, es tan linda, porque todavía está ahí tan linda, se necesita de mi cajita acá con el gancho, que mi mamita todos los años la decoraba de manera bien bonita, le ponía flores, le ponía pelitas. Oiga, pero la misma vincitita, gancho. La misma vincitita, gancho. Oiga, que ya está en el norte, se está en mi cajita, no hay tan linda, se se le era para el norte. Claro, peor gancho. Claro que se se le era para el norte. Claro que la vincitita ya es de otra manera. Si, tiene un vestido bonito, así, una de brazos con mucho color, indistinta a la música, pero, al final, ellos le penden un lindo homenaje a la ejército. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias 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 Gracias